Bueno, entonces ya conocemos todos los que participan. Ahora, la selección canina, ¿cuál es la parte central del argumento? ¿Qué se trata de demostrar? Claro, pues aquí vamos a ver, todo es un referente en un mundo de perros. Todos son términos caninos. Por ejemplo. México no es, México se llama la República Mexicanina, por ejemplo. Y estamos en sedes como la ciudad de Guadalajara, de Ciudad Canópolis, del distrito Perreral, Mordelia, Muchocán. Todos son ese tipo de términos. Hay países contra los que nos vamos a enfrentar, como la más fuerte del mundo, que es la selección Ladremana. Y están por ahí la selección Garrapaña y la Inglaperra, entre muchas otras. Básicamente vamos a ver una historia de un director técnico que tiene que luchar contra esta ráfaga de tropiezos y de fracasos por sacar a una selección, aprendiendo de sus errores de hace muchos años, porque él jugaba como capitán de su selección hace muchos años con otros dos grandes compañeros. Y a raíz de eso podemos pensar que se viene este rollo de desunión, de falsos intereses y demás. Entonces, él se topa con dos grandes. Él convoca a este gran grupo de perros de diferentes clubes deportivos, de fútbol, pero dice, yo voy a romper el esquema de convocatoria, me voy a ir por la sangre nueva. Y es como encuentra a Polo Colmillo y a Juancho Perrera, que son Plutarcoasa y Raúl Araiza. Y es como entonces va a armar este cuadro, pero no va a ser nada fácil. De entrada, estos dos, desde que se conocen, sacan chispas porque vienen de estratos diferentes, que esa es una parte interesante de los perros. Los perros los vemos en la calle como están los de pedigrí. Entonces, aquí vemos al Fresita y vemos al del barrio, por ejemplo. Entonces, yo creo que nos metemos muy claro en este papel de cómo somos los mexicanos, y es ver el entorno a través de los ojos de los perros. Al final, pues bueno, la pata tiene que lidiar con todo esto, con toda esta desunión, desestabilización que hay, para lograr dar este mensaje de cómo se tienen que hacer las cosas para llegar al éxito. Y en este caso es ganar la Copa Mundial Calina. A mí me toca darle el ultimátum a la pata. A la profe la pata. Sí, en esta parte donde ya prácticamente llegamos a la final, pero con muchos errores, la pata recibe una llamada de los directivos, en este caso de la Federación Canina de Fútbol, en donde prácticamente le dan el tiro de gracias y Nor resuelve cómo vamos a llegar a la final. Y en ese momento es donde Don Enrique, junto con otros, hace esta mención de que tienes que hacer las cosas de esta manera, o si no, fuera. Sabemos que la pata, bueno, es un cuate que rompe las reglas. Entonces, no es que necesariamente le haga caso a los directivos. Sabe claramente cuál es su misión, después de pasar por toda esta introspección de vida, y al final, pues, saca la casta. Pero esta aportación, pues, es muy valiosa porque ahí lo vamos a escuchar a usted, ¿no? Hablándole a Fernando Luján, con quien no compartió el micrófono, que es lo increíble de este asunto de la animación. Ahora, este, y finalmente, bueno, al final no lo cuentes. No, porque si no ya no la van a querer ir a ver. Pero ya me imaginó todas las cosas que pasan en una selección. Ahora que decías que cuando la pata lleva a dos elementos que chocan entre sí, recordaba yo, por ejemplo, uno de los grandes méritos de Manuel Lapuente, en la selección que jugó en Francia, y muy bien, por cierto. Desgraciadamente, nos venció Alemania en el partido clave, pero tuvimos 30 minutos metidos en su marco. Pero fíjate, él tenía a Cuauhtémoc Blanco y al Matador. Así es. Nada más. Ahora, el Cuauhtémoc y el Matador son el tipo de jugadores que con todos los defectos que tengan y que a veces les inventan, sí son líderes en la cancha. Claro. Son jugadores que pegan un grito y que empatan a sus compañeros. Sacan la garra también. Que es lo que yo no le veo a la selección de este momento. No veo un líder. Sí. De ahí que mi Chepo querido esté pasando problemas. Claro. Pues es que es la historia de siempre, ¿no? No hay siempre como que esta visión y esta unidad que requerimos para decir, vamos a ir y no nos importa que piensen lo que quieran y no le tenemos miedo al éxito, ¿no? Yo creo que es parte de lo que le ocurre eventualmente a la selección. Ahora, mira, por ahí hay una nueva generación que gana la Sub-21, la Sub-17, pero además ganamos la Olimpiada por primera vez en la historia. Eso también tiene un mérito enorme. Y habla mucho de cómo ahora esta nueva generación viene ya con un chip diferente, ¿no? Y que quieren cambiarlo como de lugar y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, Ricardo de la Volpe, que es amigo mío, lo conozco y tiene un carácter muy difícil, pero indudablemente es un gran técnico. Él dice, ¿por qué no mandaron a la selección a la Copa de Oro? La selección olímpica. Incluso con el técnico que la manejó. Claro. Para probar hasta dónde pueden llegar los jóvenes que compitieron exitosamente en la Olimpiada. Ya sabes que del paso, que de la materia al profesional parece muy fácil, pero no lo es tanto. Bueno, pues cuéntanos. Usted, por ejemplo, en el futuro ya. Nada más comentarle rápido. Usted hablaba de Manolo Lapuente. Manolo Lapuente, de algún modo, está en la película a través del Profe de la Pata. Fue una inspiración tomada. Por eso es la pata y es la puente. Muy bien. Se lo mostramos hace algunos meses y bueno, quedó fascinado. Muy bien, qué bueno. ¿Qué viene? Pues ahorita seguimos en el proceso de producción. Hacer una película, animación, es muy complejo, es muy costoso. Pero gracias a Dios nos han apoyado muchas marcas y empresas, porque además el fútbol es publicidad, al final de cuentas, y es donde nos podemos de algún modo colgar. Y las marcas que están con nosotros actualmente, no voy a decir todas porque se me van a olvidar, pero hay muchas que son las grandes, transnacionales e internacionales, pero también tenemos grandes empresas poblanas que nos están apoyando, que van a ver beneficios en la película a través de ver su marca expuesta y otras cosas. Es ahorita como nos estamos consolidando, para que podamos cumplir con nuestros tiempos, nuestro objetivo, nuestra intención es que por ahí de marzo ya podamos tener lista la película. Muy bien. Bueno, pues Animex Producciones, una empresa poblana, ya triunfó y seguirá triunfando. Y a ti, Carlos Pimentel, pues, enhorabuena. Y que culmines bien esta película, que seguramente va a ser un gran éxito. Y gracias, Rino, también. Un éxito compartido, Don Enrique. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!